Tal como lo anunciamos públicamente, cumplimos con hacer entrega por escrito y en forma documentada de las decenas de quejas y reclamos que llegaron a Foro TV y Foro Radio contra el pésimo servicio de la empresa que administra y comercializa la energía eléctrica, es decir, Electropuno. A través de un documento firmado por el director general de Foro TV y Foro Radio, además del presidente del Frente de Organizaciones Populares y el presidente de la Central de Barrios de Puno, canalizaron sus quejas y reclamos ante el representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, quien a su vez lo debe hacer ante la citada empresa y el organismo superior o sinermín. Ahora se espera que estas solicitudes de la población sean admitidas y atendidas, para que de esta manera lograr que se respeten sus derechos y se evite cualquier forma de abuso de esta empresa. ¡Gracias!